¡Suscríbete al canal! Buenos días, tardes, noches para algunos. Para mí son buenos días y muy fríos, por cierto, hoy. A ver dónde os pongo, que no se me dé el mal brazo porque a estas horas... Socorro. Bueno, 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 ¿qué os cuento de buena mañana? Que son casi las siete y media ya. Nayara se ha ido al instituto, mi marido también se fue a trabajar y yo tengo pensado ir al mercado a comprar fruta y verdura fresca. La verdad es que me da una pereza de la hostia porque ahora mismo estoy súper calentita y fuera hay un ambiente gélido. Hace muchísimo frío, han caído las temperaturas muchísimo y además aquí en Mallorca, al ser una isla, hay muchísima humedad. Esta mañana, de hecho, hemos amanecido con todos los cristales chorreando, muchísima condensación. Esto me indica que tengo que purgar sin falta hoy los radiadores para poder encender ya la calefacción. Porque si no, por las mañanas me encuentro charcos en el suelo de la condensación que hay. Y es porque aquí dentro se está calentito y fuera hace demasiado frío. Entonces, aunque tengamos los cristales de Climalit, no se puede evitar la condensación. Así que nada, hoy ya tengo tareas para todo el día y me voy a poner en marcha ya. Arrancamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cariño? ¡Amor! ¡Amor! ¡Hola! ¡Qué bebe! ¡Ay! 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 ¡Ay amor! ¡Ay! ¡¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¡No bate! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Eso es! ¡Sausauron! ¡Sausauron! ¡Ay! Se viene conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué te está haciendo la gana? ¿Crees que es comida? ¿Crees que es comida? ¿Qué? 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 ¿Qué?